Señoras y señores, Mercedes Sosa Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído que en todo su ancho Rábanos y días, ríos y canarios Martíos, urbinas, ladridos chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellas anduve, ciudades y charcos Tallas y desiertos, montañas y llenas Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y un canto de ustedes que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado tanto Me dio el corazón que quitas tu marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del melo Cuando miro el fondo de tus ojos claros La, 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 la La, 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 la Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a todos